Habla de una disminución en el presupuesto para las alcaldías el próximo año. Es por eso que ayer llegó la alcaldesa de Santa Cruz para hablar con el gobierno al respecto. La alcaldesa interina del municipio de Santa Cruz se reunió con autoridades del Ministerio de Economía y del Gobierno para buscar soluciones al tema económico, ya que el presupuesto para el próximo año disminuiría en un 30%, lo que afectaría a varios municipios del país. Que se cree un bolso para los municipios. No solamente luchamos por Santa Cruz, luchamos por los municipios de todo el país que este bolso que lo pueda dar un organismo internacional, puede ser la CAF que hoy ofrecía la ayuda, pueda reforzar en un porcentaje la disminuida economía que tenemos todos. Quiero explicar al país que hay una disminución del techo presupuestario en 2021 de más del 30% en coparticipación tributaria. Ya partimos un 2021 con este déficit. Según Angélica Sosa, también pedirán a la Asamblea Legislativa que aprueben créditos para que no se vean afectados. Esta jornada se reunirá con la Presidencia del Senado, donde plantearán la aprobación de estos créditos. Hay dos leyes más que ellos están bloqueando. A la CAF, más de 35 mil, imagínense, millones de dólares. Otro crédito a un fondo internacional de 35 mil, a fondos franceses 100 mil millones de dólares. Y a Santa Cruz de la Sierra, en este momento, está para que ellos nos aprueben un proyecto que ha pasado por toda la fase. Solo necesita la aprobación del Senado, que es del Banco Mundial, donde viene un programa de resiliencia urbana de 50 millones de dólares. La alcaldesa interina Angélica Sosa, junto a tres alcaldes, indicaron que, de ser posible, se quedarán en la sede de gobierno hasta que su petición en el tema económico sea atendido. No, 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 no.